Hola, buenos días, buenos días chicas que te mando a la puerta buenos días, aquí estoy otra vez bueno, tenemos cositas sueltas que hay cosas muy monas hoy os hago un repasillo de unas cuantas cosas que a mi me gustan bastante y también de unas botas que llegaron ayer unas botas maravillosas para cuando hagas el frío pelón que hace que te van a ir genial porque llevan todo pelito por dentro y son muy gordotas en fin, y si subes a la montaña pues también fenomenal mira, vamos a empezar primero por las botas bueno, los chalecos los chalecos estos que ya sabéis que van hasta la talla 44 más o menos porque a mi me va bien y yo llevo la 42-44 y son muy mágicos y con mucho dibujo para que lo puedas combinar muy bien con diferentes cosas bueno, pues este chaleco lo tenemos en ese color en este que es como un color tierra que también queda muy bien ya veis que con pantalón blanco queda muy chulo con este y este otro que es el amarillito que es el marrón un amarillo no un color mostacita fondo negro fondo negro, ¿vale? mira que estos son súper súper bonitos bonitos y además muy prácticos luego ya verás cuando empiece el frío como va a ser peor a pedirme los chalecas pero ya no estarán porque este fin de semana se han vendido un montón bueno ahora te voy a enseñar las botas mira la bota esta es de Franklin es lo que te decía con pelito que esta me encanta esta seguramente me la voy a coger yo porque es súper súper bonita y ya sabéis que a mi me gusta mucho lleva plataforma un poco es de la marca Franklin es muy buena marca abriga un montón como podéis ver y para invierno preciosa luego ha llegado esta también que la quita esto así mira esta que también lleva pelito todos llevan pelito por dentro hasta aquí todo pelo pelo para que te abriguen un montón y no pases nada 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 frío mira que bonita también de la marca Franklin mira otra esa también que también es de la marca Franklin mira esta es un poco como más digamos como las de descanso más técnica pero también muy bien porque luego cuando viene el frío vamos muy bien y nos da ya lo mismo te pones unos leggings te pones estas botas y vas fenomenal mira me parece que salen por 60 y tantos euros el cordón que te gusta más cordón negro por ejemplo pues lo puedes cambiar porque le puedes meter así un cordón negro y te queda fenomenal mira que chulas si quieres subir a la montaña lo mismo también te van a ir estupendamente pero vamos esto es tendencia es tendencia total ya vais a ver que la va a llevar todo el mundo y además cuando hace mucho frío pues vas fenomenal y te da lo mismo aparte son super estilosas bien hablando de frío me voy a quitar esto porque te voy a enseñar una cosa te voy a enseñar esto que nos llegó ayer también mira que es una bufanda pero de gatitos de gatitos mira que también es super mona y además es reversible cuando te la pones te queda así como por los dos lados entonces queda muy bien porque te anima he cogido la verde porque es la que me he pegado con la camiseta que llevo hoy ¿dónde está? ¿ves? mira que mona bueno pues estas te voy a decir cuánto valen por eso te lo puedo decir no me acuerdo cuánto valen me parece que valen 10 euros sí 10 euros sí señora mira la puedes llevar así las vamos a subir a la página ¿vale? con todos los colores y luego pues si quieres así luego va a hacer mucho frío y luego se venderán y no habrá y si te gustan los gatitos pues fíjate cosa más mona los gatitos son los animales mira a que es buenísima bueno pues ha llegado en un montón de colores mira la morada súper bonita rosa por dentro morada por fuera aquí la voy a echar una ole la camel 10 euros ¿eh? esta es como muy elegante muy suave de colores para la que os gustan estos tonos así suavecitos pues bueno pues también son muy bonitas esta es muy bonita ¿la ves? bueno pues esta también tenemos los pañuelos pero estas son las bufanditas que hemos traído ahora por ahora la fusia fusia rosa rosa fuerte mira gris también preciosa por el lado gris y por el lado y por el lado y por el otro lado también mira es muy bonita la gris ¿eh? otra uy se me cae azul esta me da un montón la azul también muy chula mira que bonita voy a ir un poco más deprisa porque si no la azul tostada mira marrones mira que bonitas los marrones mira camel camel y marrón chocolate maquita este me lo voy a poner un poco más suelto negra negra para todo lo que tienes negro pues te animará mucho y mira tienen un brillo son muy bonitas muy bonitas otra rosita palo con gris rosita palo por aquí y gris por aquí ¿vale? esta no sé si te la he enseñado bueno si no te la he enseñado pues ya está es muy bonita también negra oye parece que estoy repitiendo ¿no? a ver claro esta ya la he sacado es que estaban ya sé lo que pasa y esta es la gris que es que están no pero esta gris es distinta es que han llegado ahora y no controlo todavía mira la gris esta bueno las ponemos en la web las que son que no hay problema en la web isabelpoicino.com para que tú te metas y al día siguiente tienes en casa ya está que no sabes pues nos llamas por teléfono pero por favor mira está la camel que bonita mira por favor llámanos al teléfono de la tienda al 976-2355-91 de 11 de la mañana a 3 de la tarde porque es la atención al cliente en el móvil no os lo puedo coger porque solo es para whatsapp ¿vale? bueno a ver ahora os voy a enseñar otra cosa esta zapatilla que es la que llevo yo hoy que hay a ver espera ahí mira esta no te puedes imaginar lo comodísima que es lo comodísima que es de verdad la he estrenado hoy he ido he andado un poco porque he ido a ver bancos y tal y no os podéis ni llegar a imaginar lo cómoda que me ha resultado digo ostras que zapatilla más cómoda pero comodísima además muy mona porque son blancas y pegan con todo yo me he puesto esta camisa verde porque lleva esto verde por detrás y me parece ideal bueno mira te la enseño para que la veas más mira mira que bonita con el verde es que a mí me encanta porque esto es como como de tenis es un tenis y este verde es me parece muy elegante y es un verde muy muy de de lo que es el tenis y y yo que sé que me gusta este color me gusta mucho entonces para una zapatilla la veo muy mona muy mona muy mona austin martin también tiene este color los coches ves bueno pues esta es de XTI vale se llama XTI no por ti ni cosas raras que a mí me ha dicho el fabricante que le tengo que decir XTI que es la marca XTI bueno os lo digo porque me lo decís muchas por ti no no es XTI ahora me voy a poner esta mira mira que chula para ahora para estos días para estos días que quieres ir un poquito mona mira que bonita eh que estás preciosa bueno pues esta está en dos otros colores mira mira que chula está súper bonita súper bonita yo me la he cogido en negro vale la tenemos en negro y me la he cogido en negro entonces es una me la he puesto ahora en verde porque yo costo verde y digo bueno me quedará bien pero oye para que veáis ahora me pongo el teléfono bien porque si no estoy ahí como muy haciendo así todo así ahora ya estoy ya estoy mira que bonita es bonita o no con toda la el etiquetón que me roza bueno pues muy chula mi etiqueta queda fatal eh bueno pero no la voy a quitar además hay veces mira una chaqueta muy mona también hay veces que quito las etiquetas y luego os llega sin etiqueta y alguien me dice no me las vendo con etiqueta pues es que la he quitado para ponerme aquí y luego ya no la pongo pues son muchas cosas una chaquetita muy mona calada ¿ves? muy cómoda muy práctica y muy mágica calada y está en este color y en la blanca la cruda tiene una largura que está muy bien mira y las tienes todas en la página web la página web que vende fenomenal te entuentas ahí tan contenta te mira las cosas reposando descansando mira pues está luego si quieres un vestido de manga larga la somas el vestido por aquí y te queda muy mona ahora esta cazadora que la hemos vuelto a recibir que es top o sea que es que se han vendido mogollón y ahora la hemos vuelto a recibir otra vez que ha habido unos días que no había os habéis fijado en la página que ha habido unos días que no había bueno se ha vuelto a recibir y ya sabéis que la cazadora que era este año se lleva mogollón y esta es muy mona porque lleva las sombrillas lleva esto así levantado y es súper bonita y tiene tallas tenemos la S la M la L la XL y yo creo que llega hasta las 2XL las 2XL son 2XL mentiras mentira 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 porque es la 44 porque es la que llevo yo y a mi me va bien la 2XL para que te hagas una idea vale la 2XL es mi talla la 44 porque para que te quede bueno me queda un poco suelta me podía meter una menos porque en realidad la cazadora vaquera no se abrocha la llevas así suelta y una menos también me quedaría bien pero bueno y os lo digo para que lo supáis que esta es la 40 y la XXL ahora te lo digo pero es para la 44 para que te quede suelta a ver pues esta es la 2XL fijaros eh como hacen hacen las tallas que es un desastre cada fabricante un tallaje nos vuelven locos o sea es un desastre total bueno que te voy a contar que ya lo sabes tú los jerseys estos han vuelto a llegar monísimos mira han vuelto a llegar por si habían agotado el primero que he cogido me he puesto mira que mono mira que mono mira que mono mira que mono bueno pues este está en este color en este bueno es que es el mismo que no que no es el mismo Isabel que este es distinto mira este es distinto que es en la estrella y el corazón vale pues en estrella ha llegado este y en corazón han llegado estos dos tonos vale son del mismo estilo quedan sueltos y quedan prácticamente igual vale pero bueno me voy a poner el rosa para que lo veas para que veas el estilo que son prácticamente igual pero bueno me lo pongo para que lo veas aquí estoy poniendo y quitando poniendo y quitando todo el rato los lunes no estoy operativa ya lo veis los lunes recibimos todos los pedidos del fin de semana y nos tenemos que dedicar a estar ahí cogiendo pedidos mira mira este este ¿lo ves? es muy parecido es como más suelto porque lleva aquí un canalé pero bueno este lo tenéis en este color y en este vale y ahora este esta este ya lo diré este cortavientos rabardina como le quieras llamar queda uno y queda en la página web este mira es monísimo mira que mono anchito cómodo este es ideal mira que ideal es a mi me gusta que bonito muy bonito este esta gabardina gabardina cortavientos rabán del galán pues lo puedes llamar como te dé la gana porque no tiene nombre ya no sé es como un cortavientos viene a ser así pero es muy mono mira la largura bueno es así ahora unos chalecos que también están muy bien estos mira estos estos no son muy grandes mira si metes un jersey yo creo que hasta la 44 o pelita un poquito de pecho eh yo creo que hasta la 42 mira ha llegado en este color el verde que es muy chulo y ha llegado también en este en este color los dos muy bonitos los dos los tenéis en la página yo daría hasta la 42 eh porque lo veo ya veis que a mi con un jersey y esto es para llevarlo con un jersey por cierto que me voy a quitar el jersey porque me voy a morir estoy sudando o sea que sepas que esto abriga que aquí vamos de que de pronto estamos a 40 grados y al día siguiente estamos a 10 y vamos todos ahí con el moquillo puesto claro normal mira esta única que queda se han recibido 3 o 4 veces no queda ya nada solo queda una y la tienes en la web por si la quieres ¿vale? muy chula estas dos también muy monas estas dos son ponerlo ve es muy basiquita es finita muy finita bueno finita finita es como una camiseta pero con capucha a mi me parecen muy monas las dos mira la negra ¿eh? otra que me parece súper estilosa pues esta esta me parece súper estilosa es de tela como de paño y luego lleva jersey por jersey por delante y por detrás es paño esta es para llevarla yo creo que sin abrigo o sea para llevarla ahora estos días en vez de una cazadora pues te pones esto como es larguito te puedes poner unos leggings de estos ahora que se llevan como de tipo polipiel y que te puede quedar muy chulo esta esta gabardina esta gabardina es de polipiel se lleva un montón sabéis que la polipiel este año se lleva muchísimo la polipiel los brillos los los platas los oros todo eso se lleva mucho bueno pues esta es muy mona con con el cinturón es la típica gabardina pero en polipiel muy mona y además si llueve no te mojas y luego todo el tipo de cortavientos este que es como si fuera de crochet super bonito este este que es de animalillos a ver mira que ya quedan poquitos en la página yo creo que queda uno o dos mira estos cortavientos son finitos eh son finitos son pues eso para cortar el viento se llama cortavientos pues para cortar el viento este también es muy mono y el de crochet que os he enseñado y este y este creo que queda uno uno creo que queda bueno cualquier cosilla ya sabéis acercaros a la página web a isabelpocino.com eh y ahí tienes mogollón de cosas y además te lo pasarás bien estás distraída viendo cosillas ves las medidas tenemos todas las medidas en la página o sea ahí puedes ver todo mira os hoy que me he enganchado que tal llevas el día hoy hoy que tal vas o que tal ha sido porque madre mía habrá que ver cuando estás viendo el vídeo otra cosa otra cosa que os voy a decir cuando te veas el vídeo no quiero decir que yo lo acabo de subir que yo lo he podido subir hace cuatro días he subido el viento y tú lo ves el martes y me dices oye eso que queda eso que te acabas de poner no no me lo acabo de poner igual me lo he puesto hace tres días es que es cuando grabo el vídeo y te lo subo a ti o lo ves tú o es que esto es muy complicado chicas esto es muy complicado y esto cada día está más complicado y más nos lían y más nos estafan por internet y más de todo pero yo no yo no eh yo no mira mira qué mono bueno pues con esto me despido así puesta con estas con estas pintas espero que estéis fenomenal y que tú en particular estés estupenda y que te relajes ya que si es hora de ya de dormir o de o de verla o lo que sea que te relajes saludo a tu marido que es el que me escucha todo el rato que lo sé que siempre me decís que tú mi marido me te abrazo y te dice ya está aquí la loca está pues ya estoy aquí hasta luego bueno ya me voy más bien adiós adiós